Hola a todos, desde Ailfais les damos la bienvenida a esta píldora. Somos Natalia Bravo y yo, Claude Escorcia, y queremos agradecer a Aipi la invitación a participar en este programa de formación. En el día de hoy, creemos oportuno hablar del lenguaje, cómo se origina y qué podemos hacer para estimular su desarrollo. Como bien sabéis, el lenguaje es una capacidad exclusivamente humana. Aunque hay animales que tienen su lenguaje propio, no existe ninguno que tenga la complejidad y las características del nuestro. El lenguaje es una habilidad compleja que implica procesos cognitivos y áreas del cerebro que trabajan en conjunto para permitir la comprensión y la producción del lenguaje. El área del cerebro que se explica en el lenguaje es la corteza cerebral, que es la parte más externa del cerebro. Esta corteza está dividida en diferentes regiones que se especializan en los diferentes aspectos del lenguaje. En la comprensión, en la expresión del lenguaje y en las dimensiones específicas, la sintaxis, la semántica, la pragmática, la fonética. Se cree que el lenguaje evoluciona a nivel cerebral gracias a la acción de la plasticidad neuronal, que permite la adquisición y los aprendizajes, a la especialización hemisférica, sobre todo en el área del hemisferio izquierdo, a las conexiones neuronales, que son fundamentales para el desarrollo y la complejidad y el paso de la información, y a la plasticidad de las redes neuronales, que son las que permiten que las personas nos adaptemos y modifiquemos y comprendamos el lenguaje. La aparición del lenguaje es un tema que ha sido objeto de debate en la lingüística y en la ciencia en general. Aunque todavía no se conoce con certeza cuáles son los casos exactos que originan el lenguaje, sí existen diferentes teorías y evidencias que nos dan algunas ideas de cómo se originó. La primera sería la teoría de la evolución biológica, que sugiere que el lenguaje es una capacidad innata y específica del ser humano, que evoluciona a lo largo del tiempo como resultado de la selección natural. La segunda teoría habla de la evolución cultural, que sugiere que el lenguaje se originó como resultado de la necesidad de comunicar y colaborar con grupos sociales y desarrollar comunicación más sofisticada y simbólica. La tercera teoría nos habla de la teoría de la adaptación social, que sugiere que el lenguaje es el resultado de la necesidad de coordenar acciones y establecer normas sociales para los grupos de poder, de cooperación y de relación entre los humanos. Y la última teoría nos habla de la teoría de la imitación, que sugiere que el lenguaje se origina como parte de la imitación de sonidos y gestos por los humanos, por las personas. Si nos damos cuenta, todas estas teorías se relacionan entre sí y en su relación puede estar la clave del origen de este lenguaje. Lo que sí sabemos a ciencia cierta es que el lenguaje se origina en comunidad, en contextos y gracias a las interacciones. Con las investigaciones que tenemos a día de hoy, podemos afirmar que la adquisición del lenguaje empieza en el útero, ya que sabemos que el sistema auditivo comienza a funcionar en torno al séptimo mes de embarazo. El bebé aún en el útero es capaz de responder al sonido de la voz, especialmente la de su madre, y cuando nace parece preferir este sonido frente a otras voces o sonidos. Los bebés humanos comienzan a emitir vocalizaciones de distintos tipos prácticamente desde el nacimiento. Las primeras manifestaciones vocales son el llanto, expresiones de bienestar o malestar y producciones vegetativas, pero muy pronto aparecen las primeras vocalizaciones, que son cuasi vocales, y también ese tipo de sonidos que se reconoce como agreo, los ajos y esos sonidos con la parte posterior del tracto vocal. Estas primeras emisiones son producidas por los bebés muy pequeños, sin una intención claramente social, pero los adultos las interpretamos como comunicativas y respondemos de manera sensible. El bebé vocaliza, la mamá responde, el bebé sonríe, la mamá, el papá sonríe, y entonces la mamá vocaliza y sonríe y el bebé sonríe y vocaliza. Este escenario de comunicación temprano sienta las bases sobre las que el bebé irá construyendo todo un mundo de significados compartidos y se le denomina intersubjetividad primaria. Después empiezan a aparecer vocales de manera mucho más clara, con emisiones más largas y diferente entonación y aparecen ya algunas consonantes, y entre los seis y nueve meses aparece la producción de las primeras sílabas canónicas con estructura consonante vocal, que aparecen reduplicadas o en forma de balbuceo bailado. Este balbuceo se entiende ya claramente como el camino que el habla, y tiene su función dentro del desarrollo del lenguaje. Experimentar con los sonidos que puedo hacer, practicar los movimientos relacionados con el habla, y darse cuenta de la relación entre los movimientos que realiza y los sonidos a los que estos dan lugar. Este balbuceo canónico curiosamente coincide con el momento en torno a los nueve o diez meses en los que los niños y niñas empiezan a producir gestos deípticos, como el gesto de señalar con el dedo, y suele coincidir también con el momento en el que el niño puede ya mantenerse sentado y mirar el mundo desde otra perspectiva. Desde un punto de vista comunicativo, este tipo de gestos constituye el primer uso claramente comunicativo de una conducta intencional. Empieza a utilizar gestos para pedir, mostrar, rechazar, y a partir de ese momento y en los meses siguientes, las funciones comunicativas de vocalizaciones y gestos producidas de manera coordinada se expanden y comienza la llamada intersubjetividad secundaria. A partir de los diez meses empiezan a incorporarse a estas conductas comunicativas formas referenciales estables en forma de palabra o protopalabras. Parece que lo hacen sin esfuerzo, pero los niños tienen que emparejar las formas lingüísticas con aquellos eventos u objetos a los que se refiere. Este salto en la comunicación suele coincidir también con otro hito importantísimo en el conocimiento del entorno físico y social, que es la adquisición de la marcha de los primeros pasos. El proceso de comprensión de las primeras palabras comienza meses antes que el proceso de producción. A partir de aquí empieza la verdadera evolución del lenguaje. Tenemos entre los dos y los dieciocho meses la etapa de las primeras palabras, en donde el niño produce palabras aisladas, pero con un significado para expresar necesidades, sentimientos, deseos. Hay comprensión de frases sencillas e instrucciones muy simples. Luego pasamos a la etapa de dos palabras, que sucede más o menos entre los doce, entre los dieciocho y los veinticuatro meses. Aquí se empiezan a combinar dos palabras de forma sencilla, la comprensión de frases empieza a ser más compleja y las instrucciones mucho más detalladas. Entre los dos y los tres años pasamos a la etapa de las frases complejas, en donde el niño ya combina muchísimas más palabras para crear frases con significado, con diferentes palabras e ideas mucho más complejas. Utiliza los pronombres, las proposiciones y comprende una grama más amplia de vocabulario. Entre los tres y los cinco años empieza la explosión del lenguaje, lo conocido como la explosión del lenguaje, en donde el desarrollo del vocabulario y la gramática se hace muy evidente. aumenta el vocabulario, se utiliza la gramática de forma más compleja y se utilizan frases complejas y comparativas. Vamos a hablar sobre la importancia de la familia en el desarrollo del lenguaje. ¿Qué nos dice la evidencia? Pues que el input que el niño recibe juega un rol en su aprendizaje lingüístico. En un artículo reciente, las científicas Rowe y Snow hicieron una revisión sobre las características de la calidad del input y su influencia en el desarrollo lingüístico. Y aquí tenemos dos palabras clave, contingencia y responsividad. Contingencia, en cuanto a dar una respuesta adecuada sobre el tema de interés del niño e inmediatamente después. Y responsividad, atendiendo a las demandas comunicativas del niño y a su iniciativa de manera sensible. ¿Y cuáles son las características del input que favorecen el desarrollo lingüístico? Pues se ha encontrado, por ejemplo, que la cantidad de veces que los padres y los niños están implicados en duetos conversacionales, con una interacción coherente y bien distribuida, con muchos turnos que fluyen suavemente, es el mejor predictor del lenguaje expresivo a partir de los 18 meses. Esto quiere decir que no solo es una cuestión de exposición, hablar mucho de los niños, sino que es más una cuestión de interacción. Los niños muy pequeños muestran preferencia por escuchar el llamado habla dirigida al niño, que consiste en características intonativas exageradas, claridad simológica, repetición léxica y simplicidad gramatical. Cuando los niños empiezan a hablar, a partir de los 18 meses, pueden beneficiarse de un input más sofisticado, trases más largas, un vocabulario variado, no de tan alta frecuencia y con mayor diversidad de verbos, y el uso de preguntas Q, qué, quién, cuándo y dónde. Se ha encontrado también que la lectura compartida de cuentos es un contexto ideal para la promoción del lenguaje, ya que aquí los adultos muestran una complejidad léxica y gramatical, así como un uso del lenguaje que no se suele usar en otros momentos de interacción. Además, hablar de referentes concretos y visibles es claramente útil para niños muy pequeños, pero los niños más mayores se benefician de mayores desafíos conceptuales con conversaciones más abstractas y no tan centradas en el aquí y en el ahora. Debemos implicarles en conversaciones más complejas sobre acontecimientos pasados y futuros, sobre todo a partir de los 30 meses, sobre cuestiones hipotéticas que podrían ocurrir y cómo resolverlas. También se ha estudiado el uso de gestos por parte de los adultos y se sabe que cuando los adultos interactúan con los niños y usan los gestos, es una manera de promover su comprensión y algunos estudios han encontrado relación entre el uso de gestos de los cuidadores con niños que utilizan también más gestos y que además tienen un mejor nivel lingüístico. Y por último, hablar del juego imaginativo. Este juego imaginativo simulado es particularmente útil para promover el lenguaje a partir de los 18-24 meses y si además es acompañado o está acompañado de un adulto que hace de guía y promueve contextos imaginativos, mucho mejor. Esperamos que os haya gustado y os haya resultado el tip. ¡Hasta la próxima!